¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Los huevos no son al gusto. Tengo pues el honor de presentar aquí a dos mujeres muy bellas por fuera y por dentro. Está conmigo Marisa Moreno. Bienvenida. Hoy vienes a darnos un testimonio de cómo prevenir la violencia doméstica. Tú la padeciste y también se encuentra aquí Tita Marvés. Ella es directora ejecutiva de Cantinflas World. Cuidaste a Marisa Moreno durante todo su proceso. Tú estuviste casada o estás casada con su papá. Así es. Ok. Y tú eres nieta de Cantinflas. Sí. Pues es un honor tenerlas aquí y sobre todo para pasar este mensaje de prevención. Cuéntanos por favor lo que quieras contarnos. Y fue, yo me acuerdo cuando di la noticia fue algo como muy morboso, muy mediatizado. ¿Qué puedes contarnos del caso de cómo lo viviste y cómo prevenir esta situación? Pues, mira, creo que... Ay, estoy nerviosa. No te preocupes. ¿Quieres empezar tú? ¿Puedo empezar yo? ¿Quieres? Te agradezco el valor. No, pues es la primera vez. Sí. Perfecto. Es la primera vez que Marisa decide hablar de esto. Primero gracias a ti, Vero, porque es una ventana muy importante y una práctica muy importante para Marisa poder sacar esto. Por supuesto, es sanador. Es sanador para ella. Creo que es parte de lo que ella pensaba como su recuperación. Empezar a trabajar con gente para que no pasen lo mismo que ella vivió. Así es. Este, creo que mi poca... Puedo narrar lo que yo viví desde afuera. La palabra no nos gusta, el nombre no nos gusta, pero soy oficialmente su madrastra. Soy horrible, ¿no? Es como de cuento. Es que Walt Disney nos echó al malfario. Sí. Suena fatal. Sí. Pero nada, la quiero como si fuera mía. La diferencia es que no la parí. Y las primeras imágenes que yo tuve de Marisa, mi primer pensamiento era que Marisa no estaba viva. Yo llegué a ver esas imágenes. Me impactó muchísimo porque además yo conozco a tu mamá de antemano. Y lo primero que pensé fue, ¡Auch! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y tú eres una reina que sin ser su mamá te comportaste como tal y estás hoy aquí, aún cuando ya no estás con su papá. Sí, ya no estoy con su papá. Legalmente soy su esposa, pero no estamos ya como pareja. Pero eso nada tiene que ver. Ella de todas maneras cuenta conmigo porque es mi amiga, porque así la quiero. Mi amiga chiquita. Sí, yo también. Y sí, fue un proceso difícil y ha sido un proceso que... Esto es como estas piedritas que tiras a un río y caen, se expanden las olas. Y esa violencia llega a lugares que ni te imaginabas que existían dentro del núcleo familiar. Y se ven afectados todos, todos en el entorno. Aquí he estado en esta cabina Silvia Sánchez Alcántara, la presidenta y fundadora de Basta de Violencia contra las Mujeres. Y hablábamos de esto que es cultural, es ancestral. A veces parece que está en el ADN, el nivel de feminicidios, el nivel de violencia. También estaba aquí Marian Pudia, de esta fundación de trata de menores, y dice, las mujeres mexicanas son las más maltratadas. Recibimos, somos mujeres maltratadas, pero que al mismo tiempo estamos maltratando a nuestros niños, a la infancia de México. Entonces estamos en un círculo vicioso que es difícil de romperlo. Por eso cuando tú Marisa tienes el valor de romper el silencio, de tomar un micrófono y llevar luz a la oscuridad, es la verdad un milagro cuando una basura se convierte en perla. Entonces yo aplaudo muchísimo eso de ti. Tienes como mucha luz y el mensaje que hoy nos vienes a dar, pues es de prevención. ¿Qué tienen que ver las mujeres que no están viendo antes de que lleguen a ser golpeadas? ¿Cuáles son los focos rojos? ¿El cómo te hablan? ¿El cómo te ven? ¿El cómo te tratan? Todos son pequeños avisos que a veces quizá no queremos ver. Sí. Yo creo que uno de los principales es quedarse callada, ¿no? Este, como pareja empieza lo verbal, el, no sé, es de una grosería. Y si tú permites eso, pues de una grosería es mucho más violencia verbal. Y después ya da como el empujoncito que, pues es como, o sea, bueno. Respira. Inhala y exhala. Y nosotros te vamos a ayudar. Mientras tanto, yo les digo que en el municipio de Huizquilucan, el hombre que la golpeó, su novio, fue el único detenido en cinco años. ¿Es correcto? Así es. Está detenido actualmente. El agresor se llama Alan Meder y está detenido gracias a la intervención de Hilda Tellez, a la maestra Hilda Tellez. De la Conapred. De hoy por hoy en Conapred. Y de Dilcia Espinosa, que se abocaron a apoyarnos a la distancia, porque de hecho Hilda Tellez estaba en Turquía, cenando en Estambul, cuando esto sucedió, decidió no salir y apoyarnos desde ese momento. Yo recibí a Marisa en el primer instante y estuvimos 40 horas pegadas juntas en todo el proceso, en la denuncia. Tuvimos, aunque no lo creamos, porque pareciera mentira, pero sí, sí sucede en México. O sea, mujeres, si pasa esto, se denuncia, sí se logra. Fue el primer detenido a las 40 horas, no nada más en el municipio, vaya, pero 40 horas es un tiempo récord, porque trabajaron de día y de noche. Sí, es exprés. También valdría la pena de pronto decirlo, estábamos muy cerca de un centro comercial de estos de mayoreo, y mandé a comprar aguas y donas, porque yo veía que trabajaron y horas y horas, seguíamos todo el mundo de pie, y no me aceptaban ni agua. Pero las dependencias gubernamentales que nos apoyaron, de regalo nos pidieron los ministerios públicos, paquetes de lápices y de hojas, porque no tienen que escribir. Entonces. Y estamos hablando de Marisa Moreno, nieta de Cantinflas, que pasa con tantas mujeres que no son conocidas o que viven en el anonimato y que me ha pasado, porque me han dicho amigas, dice, mi novio me golpeó, fui a denunciar, y la otra mujer que me recibe del otro lado para denunciar, me dice, ay no, cuando te saque sangre o cuando te fracture, ya regresas. O sea, yo hoy lo que quiero resaltar, más allá del morbo que aquí no existe, porque no venimos a eso, es, las mujeres tenemos que estar unidas. No puede ser que la violencia entre mujeres venga de las mismas mujeres. Entonces, para mí, hoy, esto es algo que nunca había visto, es muy difícil ver, que tú estés aliada con ella, siendo que ella ya no esté con tu papá. La alianza entre mujeres debe de existir más allá de cualquier cosa. Y no son los hombres los que nos hacen sentirnos completas o ser completas. Es el poder de otra mujer, y lo escribí en mi libro, Sexo, la puerta de Dios, es el poder de otra mujer lo que nos va a empoderar, valga la rebusnancia. Por eso, me encantó tu historia, me encantó, porque, vaya, yo insisto, vayamos a las cárceles. Las cárceles de los hombres están llenas de la amante, la mamá, la hija, la esposa. Las cárceles de las mujeres, las cárceles femeniles, ni quién vaya a visitarlas. Estamos abandonadas, no sabemos estar de pie por otra mujer. Exacto. Sí, más por quedarnos calladas, ¿no? O sea, creemos que por llegar a contarle a alguien lo que está pasando, esa persona va a juzgar, va a eso, ¿sabes? Y yo creo que no, o sea, entre más lo platicas, más la comunicación es súper importante. Ya sea que no tengas la confianza de hablarlo con alguien más. Hay grupos de autoayuda, hay psicólogos, ¿no? Este es un programa de autoayuda. Sí. De alguna manera. Sí, sí, sí. Y hablarlo, porque no hay otra manera. O sea, te lo callas, te lo callas, hasta que llega un momento en que explota, como en mi situación, ¿no? O sea, no fue la primera vez. No, no, es algo que, te digo, empieza con verbal, después el empujoncito, después, no nada más es eso, sino que como sienten tanta culpa, llegan con flores, con yo te amo, la, la, la. Y está esta codependencia de nosotras, que la compras y la crees y dices, bueno, va a cambiar. No, no cambian, ¿no? O sea, pueden estar un mes bien, pero lo hace una vez y lo va a volver a hacer. Es que son hombres enfermos. Exacto. Porque yo he sabido de mujeres, que llegan los hombres, efectivamente, perdóname, estoy arrepentido, y de verdad lo están, y por eso se les cree. El problema es que es como el adicto, no puede parar. Exacto. Aunque tenga fuerza de voluntad. Exacto. Yo creo que, perdón, pero que me, que interrumpa de esta manera, lo que yo viví en esas, en esas semanas, es terrible que de pronto tú dices que las mujeres no lo creemos, que llegas porque nos topamos con una juez que de primera instancia desecha el caso, ni siquiera quiere abrir el fondo, no quiere ver las imágenes. Las imágenes que tú diste no son las que yo vi. Seguro. Las que yo vi, sí, mi primer momento fue, la niña está muerta. Pero la juez ni siquiera lo quiere ver. Y lo que sucede, creo que una parte severísima de la raíz de esto, donde está más arraigado el problema, somos nosotras mismas. Porque perdonamos y porque permitimos. No, bueno, pues cuando esta persona, amiga, amiga, fue a denunciar, dijo, pues usted, ¿qué le habrá hecho para que la golpearan? A eso le contestó una mujer. Imagina, sí, una mujer a una mujer victimizada. Sí, también vivimos en una cultura que la verdad, la mujer nada más es para, o sea, los hombres quieren unas damas, ¿no? Que se comporten, que no hablen, que la, la, en vez de señoras o señoritas, que puedes decir que estás enojada, o sea, de expresar tus emociones y sentimientos, algo más, ¿no? Porque hay mamás que, no, es que no tienes por qué contestar la sí y así, ¿no? O sea, conozco también casos que los propios, la propia familia es como, ¿y qué hiciste para que te golpeara? Sí, increíble. ¿Tú cuánto tiempo duraste con Alán? Cuatro años. Cuatro años. Y, este, ¿tienes ahora terapias o algo así? ¿Necesitaste después de eso? Sí, 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 psicología, voy dos veces a la semana y un grupo de autoayuda también. ¿Codependencia? Sí. Ok. Y, y me está, o sea, creemos también que es algo que se borra en dos segundos, ¿no? La psicóloga me dijo, necesitas terapia mínimo un año, dos veces por semana y creemos, muchas veces creemos que pasa esto y a la semana se nos olvida y así, no, es algo que realmente te deja traumada, que tiene efectos, ¿no? Una inseguridad, o sea, no sé, tiene, tiene raíz. Increíble. Habría que decir que, este, Marisa ya pasó por una cirugía, cirujano plástico recomendó tres cirugías, porque la reconstrucción de, ya más una niña no bonita lo que le sigue. Es preciosa. Y aún así, este, o sea, hay una recuperación física también, ¿no? No nada más, y que la, y además se llevan una con la otra. La emocional depende también muchísimo de la física, porque Marisa se tardó como seis días en poder abrir los ojos de la golpiza y conforme los iba abriendo, ella iba viendo fotografías y además se las fui mostrando como muy poco a poco, hasta que al final cuando ella empezaba a sentir temor de todo esto, un día le dije, te voy a enseñar o así como estaba. Cuando ella pudo abrir los ojos como a los ocho días le dije, esto, esto era. Hinchadísima de los golpes. No, 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 me refiero, o sea, cuando vio las fotos de ella. No, pues un shock. Era un shock y empezar a llorar nuevamente porque como estás tan herida, estaba tan herida, no podía ver como lo habían dejado. Irreconocible. Ni se le presentó un espejo, ni se le presentó nada durante ocho días. Ahora, estas imágenes que yo vi, que transmitieron todos los medios de comunicación, ¿fueron filtradas o se dieron a conocer a propósito para denunciar esto o cómo fue? Sí, 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 porque fue una tragedia, pero al hacerlo público creo que ayuda mucho a ver a qué, que podemos hacer algo, ¿no? Que si me ven a mí, bueno, esta chava pasó por el proceso legal, yo también lo puedo hacer, yo también lo puedo denunciar. Claro. O sea, de algo malo viene algo muy bueno. Exacto, por eso estás aquí hoy para empoderar a otras mujeres y pues saber que existe una enfermedad que no se llama locura, que se llama codependencia, que es adicción a una pareja o a una persona, ¿no? Sí. Y, bueno, pues muchísimas gracias Marisa Moreno por estar hoy aquí, gracias por esta exclusiva, por hablar, por transmitir, por pasar el mensaje. Estás practicando el paso 12 muy bien. Felicidades. Gracias a ustedes y pues muchísimas gracias a esta gran señora Tita Marvez, ya amigas forever. Amigas forever, gracias. Te admiro muchísimo, gracias, porque fue casual esto, bueno, no hay casualidad, es una diosidencia que nos encontramos tú y yo y luego perdí tu teléfono y luego te vuelvo a encontrar y hoy estamos aquí y pues los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Algo que tú quieras transmitir a las mujeres que están viviendo una situación similar. Sí, por favor, háblenlo, este, con quien sea, háblenlo, no se queden calladas y podemos salir adelante, ¿no? Como lo dijiste, unidas, lo podemos hacer. Muchísimas gracias, preciosa, gracias Tita y Tita la encontramos en www.mundocantinflas.com y no sé si quieres dar algún dato tuyo, pero bueno, pues supongo que estás en redes sociales, nada. No, no. Perfecto, tampoco podemos hablar nada hoy del proceso legal, pero lo importante es que ya está detenido este hombre y que sea ejemplo y que sea cascada de muchos más que tengan que ser llamados a la justicia. Gracias, continuamos con este tema más adelante.